para el garaje se quedó el aparatito gloria al señor pero lo vamos a hacer con este cuanto dicen amén yo voy a querer en esta noche que los evangélicos si pueden acomodarme lo más que puedan los amigos por favor acomódelo si usted ve algún amigo parado ahí si verdaderamente usted ama las almas dígale esta silla es para ti si la ama a veces salimos afuera y nos sentamos nosotros y podemos ver un amigo ahí parado dios mío gloria al señor no vamos a acomodarlo a ello que estamos aquí primeramente por dios y luego por ello cuanto dicen amén gloria a dios yo quiero que usted abra su biblia por favor vayas conmigo al libro de lucas lucas capítulo 19 con falta biblia con el que no tiene que bueno es el señor lucas capítulo 19 vaya conmigo al verso 28 cuando todo lo tengan pues me confirman con un amén amén gloria a dios lucas 19 28 por ser palabra de dios se lee bajo la comunión del padre del hijo y del espíritu santo amén dicho esto iba adelante subiendo a jerusalén y aconteció que llegando cerca de bespaje y de metania al monte que se llama de los olivos envió dos de sus discípulos diciendo y a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino actado en el cual ningún hombre ha montado jamás desatarlo y traerlo y si alguien os preguntare por qué lo desatai le responderé así porque el señor lo necesita verso 32 verso 32 holder stato 32 gloria al señor el más cercano que esté por ahí y diga de esta palabra el Señor te necesita el Señor te necesita el Señor te necesita estamos hablando con usted amigo no con otro el Señor te necesita haz la banca, levante su manito al cielo y vamos a dar gracias a Dios por las palabras en esta noche Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob Dios de Israel, Dios de misericordia voy a predicar tu palabra en esta noche reconociendo como siempre que tú eres Dios y que no hay otro como tú y que tú eres el grande dentro de todo lo grande en el nombre poderoso de Jesús, Señor si tú me usas te daré la gloria y si no me usas como quieras te daré la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, les prendo todos los que quieren pedir que el poder de Dios se manifieste en este lugar, en el nombre de Jesús reprendemos los espíritus de la tiniebla en el nombre de Jesús reprendemos toda enviación satánica, diabólica en el nombre de Jesús reprendemos la amestresa los petróceos, los changóceos lo lo hace la madama la veintiuna división de las siete potencias en el nombre poderoso de Jesús lo creemos que el único poder autorizado a moverse en esta noche es el poder de Dios en este lugar en el nombre de Jesús amén puede sentarse todo el que no tenga siempre gloria a Dios se sentaron que bueno gloria al Señor yo quiero que los amigos me disten y presten atención a esta palabra que Dios les trae en esta noche yo sé que quizá aparecerá algún incrédulo y diría ¿y dónde está Dios? haz la banja porque hay gente que cree que para Dios hablarle Dios tiene que bajar del cielo gloria a Dios ni siquiera en la antigüedad era así Dios utilizaba hombre gloria al Señor para él manifestar su gloria para manifestar su poder usted no cree voy hablando con la iglesia usted no cree que Dios podía él mismo agarrar al pueblo que estaba en Egipto y sacarlo sin tener que enviar a nadie él podía hacerlo haz la banja lo que pasa es que así trabaja Dios gloria al Señor y usted sabe que Dios aún para ser el mundo todo lo que hizo lo hizo por la palabra pero cuando iba a ser al hombre haz la banja dijo hagamos al hombre haz la banja ahí no fue cuando dijo sea la luz y fue la luz júntense las aguas a la reunión de las aguas llamó mar descubrase los secos a los secos llamó tierra y así sucesivamente iba haciendo todo pero cuando iba a ser el hombre dijo hagamos al hombre haz la banja gloria al Señor y aún cuando Jesús vino a la tierra a ejercer su ministerio si nosotros analizamos la escritura Cristo no comenzó solo gloria al Señor tuvo que escoger las doce para que caminaran con él mi alma alabas las glorias de Dios así mismo cuando Dios mandó a Moisés a Egipto tuvo que entonces que ponerle a Arón a su lado gloria al Señor y conocemos la historia en un momento determinado tuvo que ponerle setenta hombres alabándose al Señor para que lo ayudaran y así sucesivamente y vemos por las escrituras que Dios hablaba por medio de los profetas Dios les daba las palabras a los profetas los profetas hablaban al pueblo alabándose el Dios te vio y así obra Dios en diferentes maneras bendito sea el Señor pero porque es el tema en esta noche el Señor te necesita vemos que cuando Jesús andaba ejerciendo su ministerio en la faz de la tierra hay algo que me llama mucho la atención y es que según el texto que hemos dado a la lectura nosotros como conocedor de las escrituras sabemos de que se trata este pasaje bíblico y era que Jesús tenía que entrar a Jerusalén bendito sea el condero de Dios pero hay un dato más importante que entrar a Jerusalén como cual y es que el Señor al parecer no quería entrar caminando a Jerusalén gloria al Señor parece que Jesús quería entrar en un pollino hijo de Acna Acna lo que se conoce como un burro mi alma adora la gloria de Dios para que vaya entendiendo el mensaje sea Cristo glorificado Cristo agarra a su discípulo y lo manda a buscar este pollino un pollino hijo de Acna gloria al Señor que ni siquiera era de Jesús pero porque Jesús lo manda a buscar si no era de él bendito sea el Señor cual era la enseñanza le voy a explicar cual era la enseñanza el fin es que Jesús lo manda a buscar pero hay algo que me impresiona y es que Jesús no lo mandó a buscar simplemente para quedarse con él gloria a Dios porque aquí Luca lo describe de una manera alabanza pero Marco lo expresa de otra forma en el libro de Marco dice que Jesús le dijo a ellos alabanza que él lo iba a devolver que se lo iba a devolver o sea no era para quedarse con él bendito sea Jesús o sea me llama mucho la atención que cuando Jesús lo manda a buscar el pollino Jesús le dice que si ellos preguntaran que para qué lo mandó a buscar simplemente dígale el Señor lo necesita y punto adorame a las glorias de Dios sea Cristo glorificado y así sucedió según el texto que hemos dado lectura me parece ver estos apóstoles cuando llegaron soltando este pollino que no era de hecho le salieron los dueños al encuentro alabanza y le preguntaron que para qué lo soltaba me parece ver cuando salieron para qué suelta el pollino que hicieron ellos le dijeron lo mismo que Jesús le dijo que le dijeron el Señor lo necesita alabanza de entonces cuando ellos dijeron el Señor lo necesita yo me imagino que ellos no hicieron nada porque fue Jesús que mandó y cuando el Señor manda el Señor respalda adora mi arma la gloria de Dios sea Cristo glorificado pero a dónde quiero llegar cuando ellos traen el pollino y algo más dice que también trajeron el asna aquí en el pasaje que leímos nada más habla del pollino Mateo describe dice que vinieron los dos tanto el asna como el pollino bendito sea el Señor entonces cuando lo llevaron a Jesús que hicieron gloria al Señor me parece ver como los prepararon montaron a Jesús cuando montaron a Jesús Jesús comienza a caminar en el pollino bendito sea el Señor ahora algo sucedió y es que cuando Jesús hace su entrada a Jerusalén mi alma ahora la gloria es de Dios como reciben a Jesús dice que comenzaron a tirar rama manto bendito sea el poder es de Dios y como recibieron al Mesías decían oh sacna bendito el que viene en el nombre del Señor haz la avanza y de esa forma glorificaban a Dios mi alma la gloria es de Dios glorificaban al Cristo de la gloria pero hay un dato muy importante es que los mismos que lo glorificaban los mismos que lo adulaban haz la avanza mucho de esto después fue que lo crucificaron bendito sea el collero santo pero a donde quiero llegar con esto haz la avanza que era lo que Jesús necesitaba que fue lo que Jesús mandó a buscar un burro haz la avanza un pollino y si el Señor necesitó un pollino cuanto más a ti amigo que está aquí en esta noche adora mi alma la gloria te dio haz la avanza si tuvo que mandar a buscar un pollino y decir que lo necesitaba oh gloria al Señor al parecer yo creo que tú tienes más importancia que el pollino el Señor te necesita no importa en el lugar donde te encuentres no importa en el lugar donde tú estés Jesús te necesita el Señor te necesita oh gloria a Dios santo y cuando yo hago estos análisis era tan importante el pollino llámese el burro que si nos vamos al libro de números gloria al Señor cuando Balaam va con su corazón corrompido haz la avanza ya todos sabemos que iba con el corazón corrompido no iba a hacer lo que Dios le había prohibido si no lo iba a hacer todo lo contrario que tuvo Dios que hacer haz la avanza abrir la boca de aquella burra de un asna haz la avanza para que hablara oiga Dios usa hasta los animales mi alma bora las glorias de Dios Balaam iba ciego no pudo ver el ángel el asna si pudo ver el ángel oh gloria al Señor y tuvo que abrir la boca gloria al Señor y cuando abrió la boca oh corrigiéndole a su amo que por qué la golpeaba adora mi alma la gloria de Dios para algo que le dijo por qué te burlas de mí te has burlado de mí ella le dijo por qué me he golpeado estas tres veces he acostumbrado yo a hacerlo así a clavanza él dijo no mi alma la gloria de Dios a clavanza pero Dios le abrió la boca para que ella hablara Dios usa hasta los animales Jesús necesitó un pollino pero en esta noche yo quiero que tú entiendas a clavanza vamos a tocar unos puntos muy importantes es que no se trata de quién tú eres no se trata de quién tú seas no se trata en el lugar donde tú estás no se trata de la vida que tú vivas no importa que ser delincuente más grande no importa que ser pandillero más grande no importa que ser droganista más grande a clavanza yo no sé si te tienen al menos si te menoprecian adora mi alma la gloria de Dios por el lugar en donde estás en la situación en la que te encuentras yo vengo a decirte en esta noche ahí en el mismo punto de droga el Señor te necesita para sacarte de ahí adora mi alma la gloria de Dios no es para que te quede ahí él te saca de ahí para que predique su palabra adora mi alma la gloria de Dios no importa que estés en la prostitución el Señor te necesita haz la avanza el Señor te llama en esta noche adora mi alma la gloria de Dios haz la avanza hay gente que creen que por tantas cosas que han hecho ellos creen que su pecado quizá no son perdonables no hay un solo pecado el cual Dios nos perdona según las escrituras que es la blasfemia con el Espíritu Santo adora mi alma la gloria de Dios hazle lucha yo recuerdo en una ocasión que una hermana me estaba predicando la palabra adora mi alma la gloria de Dios en los momentos cuando mi vida corría peligro siendo prófugo de la justicia siendo un delincuente y yo recuerdo que yo le dije a esa evangélica cuando me predicaba yo recuerdo que yo le dije hermana el Dios suyo el que usted le está predicando él no puede con este saco de pecado que yo cargo encima un saco de pecado trescientamente es demasiado grande yo no creo que su Dios pueda y ella me dijo ante tu pecado fuera el rojo como el carmesí el Señor te dice que si viene a él serán blancos como una encalada adora mi alma la gloria de Dios arrabasando acá yo vine a hablar conmigo quizá eres un alito a droga quizá no has podido dejar la droga para clavarse no importa el Señor te necesita adora mi alma la gloria de Dios ama ya un satía no importa en el lugar donde te cuente el Señor te necesita el Señor sabe meterse a los puntos de droga arrabasando sabe meterse al bar sabe meterse a la cantina gloria al Señor y buscar lo que necesita adora mi alma la gloria de Dios hay gente que está rodando en un basurero y son perlas son diamantes y no se han dado cuenta que el Señor lo necesita adora mi alma gloria a la gloria a la gloria de Dios vamos no te tenga al menos adora mi alma la gloria de Dios no te puede tener al menos bendito ser con Dios santa Dios vino a hablar con alguien en esta noche sal de ahí porque el Señor te necesita y tú que le diste la espalda a Dios y tú que te le carriaste el Señor te necesita oh samayán sacaya anda tiene que volver oh gloria al Señor gloria a Jesús alabanza yo mismo no me lo creo son 24 años ya en estos caminos anoche yo iba saliendo de los alcafizos te puede estar ministrando en un lugar que ni siquiera la lluvia pudo impedir que las almas vinieran a los pies de Cristo gloria al Señor ahí caían en el lodo los tiraba el Espíritu Santo libertando personas la victoria es tan grande cuando vamos saliendo me encuentro con dos jóvenes vienen con un poste de romo eran las 11 de la noche yo le freno al lado bajo el cristal y le digo vengan acá ellos se acercan hacia mi le pregunto cuántos años tiene creo que uno me dijo que tenía 25 el otro no recuerdo si eran 23 venían bajo el efecto de la droga bajo el efecto del alcohol yo comencé a predicarle yo le dije yo era como ustedes a la edad de 17 años ya yo estaba preso en una cárcel república santo sea Jesús me convertí a la edad de 23 años cuando mi cabeza tenía un precio cuando me buscaban a carta blanca pero le entregué mi vida a Cristo Cristo me libertó y lo quiere libertar a ustedes yo veía que la palabra estaba penetrando santo sea Jesús ellos me miraban así había uno que me miraba y se quedaba así aunque estaban bajo el efecto del alcohol bajo el efecto de la droga ellos prestaron atención y él me dijo varón yo estoy casi en la iglesia yo estoy casi convirtiéndome me dijo tengo un mes que saliste de la victoria a mí me llaman el bebé santo sea Jesús y yo le dije pues ven rápido a los pies de Cristo Dios quiere hacer cosas grandes contigo a veces la gente anda caminando a veces la gente cae en malo vicio a veces la gente se involucra en asuntos de pandilla asaltos robos y crime santo sea Jesús a veces no hay ni siquiera por la crianza que le dan porque yo tuve una buena crianza gloria al Señor y a la edad de catorce años cogí la calle a la edad de catorce años me fui de mi casa a la edad de catorce años ya yo vivía en una casa pagando una casa gloria al Señor quizá usted se pregunta cómo las pagaba si no trabajaba pues ya usted sabe estaba tirado en la calle mira hermanadas las glorias de Dios cuántos sufren los padres gloria al Señor y no era porque no tenía una familia y familias siempre quisieron darme lo mejor gloria al Señor llegó un momento que nos juntamos tres hermanos de padre y madre en una cárcel pública a la avanza sea Cristo glorificado pero qué lindo es saber que la misma palabra de Dios dice que en el onesio del mundo escogió a Dios de lo mil del mundo de lo menopreciado de eso escogió Dios adora mi arma la gloria de Dios y qué bueno es saber a la avanza que cuando se me buscaba para quitarme la vida donde las mismas autoridades los mismos delincuentes porque había tenido problemas con muchísimos delincuentes también querían matarme a la avanza llegó Jesús primero porque el Señor me necesitaba y yo acudí a llamados de Dios adora mi arma la gloria de Dios en esta noche yo vengo a decirte el Señor te necesita mujeres el Señor te necesita joven hombre el Señor te necesita oh gloria al Señor sal de donde estás porque el Señor te necesita y estamos viviendo tiempo difícil estamos viviendo tiempo peligroso a la avanza caída cuánto menores mueren a diario lo mata la policía se matan ellos entre pandillas adora mi alma la gloria de Dios alabanza es necesario que tú entiendas que tiene un alma que salvar es necesario yo quiero que tú entiendas amigo en esta noche que todo el que muere sin Cristo se pierde y Dios no quiere que tú te mueras sin Él adora mi alma la gloria de Dios y Dios y Dios amanzagaya porque la gente se quita la vida cuando no tiene a Cristo cuando no tiene el Espíritu Santo alabanza porque se quita la vida porque Jesús dijo sin mí nada podía hacer y si no tiene Jesús ya podré a los demonios adora mi alma la gloria de Dios en esta noche es necesario que entienda eso amigo yo recuerdo fueron muchas las veces en una prisión antes de comenzar la visita yo me sentaba al frente de la iglesia en la misma cárcel comenzaban a poner esos testimonios del gordito Teilo del ex guerrillero de Guatemala del Sino Millán y yo había mis oídos y yo decía pero si ellos eran así como el Señor los cambió si ellos eran así como pudieron aceptar a Cristo si ellos eran así cambiaron yo puedo cambiar la gloria y en medio de todo eso el Señor el Señor estaba tratando conmigo la glabanza porque hay gente que está caminando en la calle y ellos no se están dando cuenta que así como el Señor necesitó ese pochino así el Señor te necesita la glabanza y por eso el Señor hoy en esta campaña te manda a buscar amigos por eso el Señor hoy te dice que venga a él no importa no importa donde estés no importa cual sea tu situación adora mi alma la gloria de Dios pon atención a estas palabras que tú sabes de hoy pero tú no sabes de mañana adora mi alma la gloria de Dios cuando se saca la iglesia a la calle a travanza es con el objetivo que tú puedes escuchar las palabras de Dios para que no tenga excusa no importa quien tú seas yo no sé a quien Dios le está hablando en esta noche pero Dios te necesita sal de ahí oh gloria yo nunca pensé ser un predicador nunca pensé ser un evangelista pero mucho menos nunca pensé salir a la baza fuera de mi país porque a donde va una gente que esté fichado a donde se mueve una gente que esté fichado tenía ficha por homicidio tenía ficha por droga tenía ficha por robo haz la baza gloria al Señor y tenía ficha por homicidio sin matar a nadie porque así es que se mueve el bajo mundo haz la baza aunque yo digo sin matar a nadie pero hay cosas que usted no la paga y después se le pega otra cosa que está pagando quizás lo que usted no pagó y al amador es la gloria de Dios sea Cristo glorificado pero en el momento que se me quería pegar algo yo no sabía de eso gloria al Señor cuando me querían pegar la muerte de un oficial y al amador es la gloria de Dios pero que lindo es saber que con todo y tener eso antecedente cuando vino a los pies de Cristo recuerdo recuerdo que un día oraba en la iglesia haz la baza y escuché una voz una voz tronante que vino de arriba mientras yo estaba de rodillas y me dijo testifica que un personaje con vestidura blanca entró a los departamentos arrancó tu ficha borró tu nombre y lo inscribió en el libro de la vida haz la baza cuando esa voz me dijo eso apenas estaba comenzando el ministerio y comencé a testificar a toda la campaña donde iba que yo estaba libre que no tenía ficha haz la baza que el Señor me había liberado ahora mi alma la gloria de Dios que me había quitado la ficha haz la baza y un día para comprobar se me metió entre ceja y ceja que tenía que hacer un préstamo en un banco haz la baza y dije déjame ver si es verdad haz la lucha y cogí para un banco hacer un préstamo y solo me pidieron un garante llevé el garante me aprobaron el préstamo y dije estoy libre no hay antecedentes adoro mi alma la gloria a este Dios a la baza y luego en esos días se me presentó un militar de alto rango y me dijo ven acá que tú hiciste a quien le pagaste para que te quitaran la ficha digo como así me dijo es que yo trabajo en el palacio y he buscado tu antecedente y no he estado yo te conozco sé quién eres y me puse a buscarte en el fichero y en el sistema y no aparece arrabazando le dije fue que el señor borró mi nombre y lo inscribió arriba en el libro de la vida y quiere inscribir en tuyo adora mi alma la gloria de Dios arrabazando la gloria y ahí en adelante Dios utilizó a alguien para sacarme un pasaporte y para qué me está sacando este pasaporte y para dónde voy yo agravanza Dios utilizó un personaje y me dijo quiero sacarte el pasaporte él pagó el impuesto pagó todo pagó los sellos agravanza y fue conmigo donde se saca y lo sacó y cuando me veo con el pasaporte y para qué esto señor y me dice que te voy a llevar a las naciones a predicar mi palabra adora mi alma la gloria de Dios sacristo glorificado agravanza ya yo le había dicho a Dios que cuando él me sacara del país que el primer país que yo quería ir a predicar la palabra era Haití adora mi alma la gloria de Dios donde quizá nadie quiere ir levanta tu mano y alaba la gloria de papá agravanza y cuando me llevó a Haití bendito ser collero santo allá estuve en Haití predicando las palabras y prediqué en una iglesia que tenía el piso de tierra estaba cubriendo de cana ni siquiera sin tenía adora mi alma la gloria de Dios yo recuerdo que allá comenzó a caer un aguacero alabanza y el agua penetraba lento porque la cara estaba opodrida se hizo el lodo arrabasando a calla y yo no estaba sintiendo Dios porque yo estaba mirando como ellos adoraban en su idioma y yo no podía sentir nada anda la masaya y yo escuché una voz que me dijo adorame en tu idioma y déjalo a ellos que me adoren en su idioma cuando yo escuché esa voz yo cerré los ojos y comencé a morar a Dios en mi idioma y de repente se me presentaban dos personajes con vestigura blanca adentro del templo levantas tu mano y alabas la gloria de papá arrancate a remosaya ayer estuve predicando las palabras ayer tuvimos una agenda y sabes algo oiga como obra a Dios mientras estaba en la iglesia que el piso era de tierra cobijada de cana Dios no me dijo nada Dios solo me dijo quítate el síntice que tienes un reno síntice de esos amarillos que cuando eso se usaban mucho y me dijo dáselo a él el que te queda a tu lado me lo quité sin preguntar y dije toma agravanza y aquel hombre comenzó a dar grito y me dijo yo pedí un reloj al Señor agravanza adora mi alma a las glorias de Dios sea Cristo glorificado pero lo grande del caso es que cuando llegué a aquí a República Dominicana y Dios me dijo te llegué a Haití para que veas como estaban mis hijos ahora te toca volver echar el piso a la iglesia y cobijar la iglesia adora mi alma a las glorias de Dios sea Cristo glorificado no sabrá más en batalla y el segundo viaje que hicimos a Haití fue para cobijar la iglesia fue para echar el piso a la gloria de Dios bajen los pastores yo no les decía